¡Hola gente! ¡Bienvenidos a un nuevo canal! Ya, yo sé que los tengo chatos en este video, que todos los capítulos parecen iguales, que parece que me empieza a Nintendo, pero no, no es así. Y me comprometo a que sea el último capítulo relacionado con esta tonterita, hasta que nos hagamos un robot que podamos controlar con el toto. ¡Está en casa! ¡Sería chori, sería chori! Pero mientras tanto, ¡vamos a ver! Los materiales para el día de hoy son, un control de Wii, un computador con Bluetooth, una resistencia de 10 ohm, aquí hay dos, pero necesitan una. Cuatro LED infrarrojos, que en este caso van a ser de 1.2 volt. Un cable USB que ya no utilicen, que corten o que, no sé, provenga de un mouse malo, no sé, de lo que sea, de cualquier artefacto. La cuestión es que necesitamos un cable USB. Esta parte que esté buena y el resto. Un colgador de ropa malo, que esté roto, pero que tenga esta pinza buena. ¿Me parece? Y por supuesto, todo el arsenal de porquerías que encuentran en su laboratorio de electrónica. O por ejemplo, el cautín, la soldadura, la páscara solar, el costado moña, los cablecitos, bla, 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 bla. El desodorante no debería estar ahí en todo caso. Lo primero que van a hacer es cortar los extremos del colgador de ropa. Estos extremos donde están las, estas pinzas, estas cuestiones. Y van a dejar un pequeño trozo del colgador, que es donde vamos a sujetar los LED. Vamos a hacer cuatro perforaciones, con que en cada perforación pongamos una patita del LED infrarrojo. Van a ir dos LED infrarrojos en cada una de estas, al lado de cada una de estas pinzas. ¿Por qué? Porque con estas pinzas vamos a hacer nuestra sensor bar casera. Pero ¿cuál es la gracia de esta sensor bar? Que la distancia entre el LED va a poder ser variable, ya que están separadas. Eso sí, podrían ustedes hacerla con alimentación independiente. Con pilas, por ejemplo. Pero en este caso, vamos a hacerlas, vamos a tener que unirlas por un cable. Les vamos a dar una tolerancia, cosa que tengan un máximo de distancia. Pero va a poder ser variable, cosa que lo podamos ajustar. Y después de ese cable vamos a conectarlo mediante el cable USB que tenemos. Cosa de alimentar todo esto con el computador. Que muchos me lo pidieron que lo explicara. Yo corté estas partes del colgador con esta sierra que pueden ver acá. Ahora, obviamente, ustedes pueden hacerlo con otro utensilio que encuentren más apropiado para hacerlo. Y esto se llama Echando a perder el cautín. ¿Tú dices cuando se...? Eh, sí, sí, sí. ¿Tú dices cuando se...? ¿Tú dices cuando vas a ir al otro lado? Sí, ya pasó. Oh, lo humo. Ah, si no te va a pasar nada. Ya pasó. Chucha. ¿Tú nos echas nada más? Ya pasó. Ya, entonces, ya tenemos cuatro perforaciones. Y la idea es que en cada perforación vaya una patita de cada aleta infrarrojo. De esta forma... De esta forma... De esta forma, ya está en cada perforación de cada perforación. Y luego introducen los leds. La idea es que en cada patita, en cada agujero, cada perforación y quede de esa manera. Después vamos a cortar acá, vamos a doblar y soldar. Y ya queda el probo. De esta forma, después de la extracción como capilla de aleta infrarrojo. Así que, ya está montando un papel. ¿Qué se. Y ya está contanando un Visitor de aleta infrarrojo? Y ya está listo. Y ya está listo. Un espacio, haz un detail. Heche que es muy instalado. Bueno, acá podemos ver como quedó terminado el soldado de nuestra sensor bar, está soldado en serie, los 4 letras están soldados en serie, con una resistencia al final, el cable usb, esto es importante, el cable usb, siempre en rojo, bajo el estándar usb, debería ser los 5V, la corriente, y el negro la masa, es decir, el negativo por así decirlo, la conexión a tierra. Los otros dos cables son de datos, así que no los tomamos en cuenta y los aislamos. Ahí está la resistencia de 10ohm, y está todo conectado en serie, no se aprecia muy bien porque está medio enredado, está separado, pero eso es lo que podemos ver acá. Y la idea es que ustedes, bueno, acomoden esto de tal manera que es lo más estético posible, es lo más bonito que digamos, pero esperemos que sea bastante funcional. La idea es que acá, esta parte de atrás, donde quedó todas las soldaduras y todas las uniones, ustedes lo rellenen con silicona, cosa que funcione como aglutinante y como aislante, evitando que se topen unos con otros las conexiones. Pero yo como lo tengo en silicona, le voy a poner winch y la hora nomás, también funciona. Y viene una sensor bar terminada en el PC, no es lo más bello que digamos, sobre todo por las winch y la hora que le puse para aislar, pero es bastante funcional y funciona mucho mejor que la otra sensor bar. Creo que es por la distancia y por la intensidad, porque ahora tienen dos leds en cada esquina. Y no tenemos problemas con la alimentación, que varíe, porque antes con la pila se agotaba y empezaba a decaer la luminosidad, ahora no hay problema, porque está conectada por USB, loco. Ahí está. Y con la resistencia adecuada, todo impecable. Así que ahora sí que tenemos sensor bar a todo cachete. Y ahí tenemos la sensor bar en pleno funcionamiento. De hecho, funciona mejor que la sensor bar del capítulo anterior. Ahora vamos a probar como... Ahí, anima y tú anima y yo tosten. No, dale, dale, dale. Ya, dale. Y ya, dale, dale. Y ya, dale, dale. Y ya, dale, dale. Y ya, dale, dale. Estoy grabando. Y... Hagamos un robot que ceró. ¿En serio? ¡No! ¡Aaah! OH 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 O OH 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 OH